Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Dentro de mi corazón Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Mi precioso Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y por todo lo que harás Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y por todo lo que harás Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Dentro de mi corazón Hay momentos Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Mi precioso Salvador Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y por todo lo que haces Y por todo lo que harás Yo te agradezco Yo te agradezco Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Por todo lo que haces Y por todo lo que harás Y por todo lo que has hecho Gracias.